Domingo Suayaquil está de fiesta, los muchachos están listos a vencer El estadio se ilumina de colores y se llena con la hinchada de Belén Los azules tienen garra vencedora y una historia escrita en noches de su entón Una hinchada que lo apoya y que lo sigue con amor y un equipo destinado a ser campeón Emelé, Emelé, es el grito que se escucha en el estadio Emelé, Emelé, es el grito de mi corazón Emelé, Emelé, corazón, fuerza y coraje de campeón En tu cancho de visita nadie te puede vencer Emelé, Emelé